La diputada Carmen Chan presentó una moción al proyecto de ley que pretende una mejor recaudación de impuestos sobre las ventas de cervezas importadas, para que los recursos obtenidos se destinen mayores montos al apoyo, construcción y mantenimiento de una sede del Instituto Tecnológico en Osa. La legisladora refirió que actualmente está pendiente a conocerse en el plenario legislativo, el dictamen afirmativo de mayoría del expediente 20.202, la ley de forma del pago impuesto general sobre la venta de cervezas importadas. En relación a la iniciativa de ley, Chan explicó que fue presentada durante el periodo legislativo anterior por la fracción liberacionista y que tiene la finalidad de lograr una buena recaudación por concepto de impuestos sobre la venta de las cervezas importadas y hacer una adecuada distribución de los ingresos que se obtienen mediante este tributo. Actualmente no se está logrando un 100% de la recaudación para Hacienda Pública debido a la forma fraccionada en que se cobra este impuesto, pues una parte se recauda para ingresar las mercancías en la aduana y otro tracto en el momento de la distribución. Asimismo, agregó que en este modo de cobro dificulta que el Ministerio de Hacienda pueda ejecutar eficientemente la recaudación del tributo, pues resulta fácil evadirlo debido al cambio que le ocurre al producto en su trasiego comercial. No obstante, presentará una moción para que se modifique el artículo 7 de dicho proyecto, el cual establece los destinos de los recursos que se recauden, a fin de que se haga una distribución de los montos más acorde a las necesidades y se especifique que el porcentaje dedicado a la sede del TEC en la zona sur sea en el Cantón de Osa. La moción de la diputada Carmen Chan cuenta con el apoyo de varios legisladores de otras fracciones políticas.